Bailar y gozar, ahí en la pista de baile Algo nos viene por acá, los dos fuimos culpables Vamos a complacer ahí, con mucho cariño para todos ustedes Ahí para Tomasita, ahí en la pista de baile Para todas las chicas, así que Por acá también nos viene el mix de los caminantes Poco a poco vamos a complacer las peticiones Ahí para todos los amigos Eso Y nos viene también a mover el bote mamacita Para complacer ahí, con todas las chicas Aquí poco a poco vamos a complacer Estacionando mi amor, se me da la de una lágrima No quiero verte sufrir, porque esto me gasta la estima Ya no quiero vivir Con esta pena de nada De todas formas me voy Ya no voy a cometer Querido del corazón Me voy de aquí para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenirme Y con sentimiento, compañero Lo confío es culpable Y aunque esto terminara Es la forma más cruel Lo confío es culpable No lo quiere perder Los dos hablamos de amor Pagamos por una lágrima Los dos te rimos de amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Y están llorando mi amor Se me ha derramado una lágrima No quiero verte sufrir Porque esto me gasta la estima Y ya no quiero vivir Con esta pena de nada De todas formas me voy Ya no podrás cometer Querido del corazón Me voy de aquí para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenirme Los dos te rimos culpable Lo que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente al vivo Por no querer perder Están donando mi amor Pagamos por una lágrima Los dos te rimos de amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima De lástima Recuérdame bonito No por favor No por favor No llores Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor Me voy 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 La ansia que me dejas, con mi larga necesidad Porque hoy tú te alejas, contigo se da mi vida Por favor ten un subligo, querida de tu vida Y aunque me digas cariño, dame un beso, vida mía Y aunque me quede llorando, casi no me va a importar Pues feliz de ver como tú, nadie quiere celebrar Y el que dice que me ama, que siempre adorará Y el que me pone a querer bastante, pero como yo me amé Ahí verá el amigo Alasario Velázquez Ay, qué amor A ver, Maribald No hay financia que me dejas, con mi larga necesidad Porque hoy tú te alejas, contigo se da mi vida Por favor ten un subligo, querida de tu vida Y aunque me digas cariño, da tu vida Y aunque me digas cariño, dame un beso, vida mi alma Y aún xeñe de tu proposal Y aunque me digas cariño, dame un beso, vida mía Nadie quiere ser verdad El que dice que te amas Que yo siempre quiero ganar Una de igualdad Pero como yo te amo Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me hace ganas o no triste Y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre Y si quiero volver Solo me darás recuerdo Lo que es nuestro amor Ya te fuiste y ya te fuiste No te pude detener Siempre si es cielo, la luna No te pude conocer Ya te fuiste y ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré mirando Por si tú quieres volver Ya te fuiste y me dejaste No te pude ver No te pude ver No te pude detener Ya te pude detener Ya te pude detener Ya te pude detener En la vida Y ya te pude ver 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 ¡Gracias! Música 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 Música